Con mi cantar divertido Con el rocío mañanero recogiendo el agua clara Siempre me ha gustado tener comida en mi palangana Una tinaja llenita para mi poquito de agua Y un chinchorro nuevecito adornado por una dama De tantos amaneceres tengo callos en las pestañas Que me gustan las mujeres, por ahí me corren la fama Porque siempre ando buscando lo que le sobra a la iguana ¡Gracias! Amaneciendo en los bailes son pocos los que me igualan A veces hasta canto y bailo por eso muchos se amargan Tengo que disfrutar hoy por si no vengo mañana Aquí estuvo el parrandero, lo dirán cuando me vaya Cantó, bebió y bailó debajo de esa enramada Y amaneció en ese patio cantando y bebiendo caña Entre amor y honor y placer he hecho varias cabañas Yo he gastado mi dinero en comida, mujer y caña Eso es lo que yo me llevo cuando del mundo me vaya Dos años y mi destino me llevan en caravana Mientras el corazón responda y a mí me sobren las ganas Cerrar parranda y mujer ni muerto pierdo la maña